Hola otra vez, ya estoy aquí backstage porque ya Romina ya está en el escenario Yo voy a empezar a cantar, bueno ella ya empezó pero cantó una canción de otra cosa Pero bueno, aquí les enseño, miren, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Romina Y en un ratito más me toca salir Mientras aquí les platico en que lo escuchamos y todo Y aquí estoy yo de nuevo otra vez Ah, me estuvieron preguntando en el anterior que si va a haber dos o dos Esperamos que sí, hay planes, de Disney todavía no lo he confirmado como tal Pero sí hay planes Y en teoría creo que en el 2017 más o menos saldrá Hola Yanay Este, y pues esperamos que sí seamos las voces Se supone que las oficiales somos nosotros Entonces claro que sí, esperemos que sí estar en la película Hola Pablo, Josué, ¿cómo estás? Oye Ana Romina, ¿sí la escuchan? A ver Que ya está con la puerta es el amor Nos faltó Hans, le mandamos besos a Hugo si nos está viendo porque lo extrañamos Y a Pepe Vichis también, ¿cómo no? Y a todo el mundo Te amo, gracias Alan, ay, ¿cómo estás Alan? Paisano Este, qué amor José Enrique, te amo y mi esposo Está cuidando a un niña Yanay, muchas gracias Que te encanta la voz Muchas gracias Estoy tu favorita Pues ahorita estaremos transmitiendo ahí Y para que nos vean también cantando juntas Porque está muy padre vernos juntas A mí me encanta cantar con Romina Es muy divertido Porque además hemos logrado tener una buena amistad Así que lo disfruto mucho Y déjenme, les enseño un poquito más de Romina Ahí va, ahí va, ahí va Jean-Pierre, Carlos, saludos Ay, ay, ay Romina George, ¿cómo estás? No sé si me escuchan Alejandro Que me pregunta que si ha hecho más doblaje Ahorita le digo a Romina Es un juego hablando de este videojuego He hecho más doblaje Sí, hago personaje en una serie que se llama El jardín de Clarilú Que es un personaje que no tiene nada que ver conmigo Pero está bien padre Que se llama Loli Es un copep Que es un saludo He hecho ese personaje Que hicimos también Ana y Elsa En la serie de One Second A Time Que también las hicimos nosotras Ahora acaba de salir una serie Que no les he platicado Pero acaba de salir unas caricaturas nuevas Por Cartoon Network Que se llaman Long live the Royals O Larga vida los Royals Y Jean-Pierre, saludos Ángel, saludos Y estamos Otra vez estamos Romina y yo En esa serie En esas caricaturas Trabajando juntas Nos está dirigiendo Pepe Vilchis Que es nuestro Christophe también Entonces estamos trabajando ahí Ay, pau Mi cuñada Te mando besos Este Y estamos trabajando juntas En estas caricaturas Que están bien padres Y se llaman Larga vida a los Royals Y entonces ahí hago La reina Eleanor Y Romina Hace mi hija Entonces otra vez Somos reina y princesa Y está bien padre Así que también No se las pierdan Las acabo de ver No sé Creo que salen los Miércoles O no sé En Cartoon Network Ustedes busquen La de los Royals Que va a estar padre también Ya quiero escucharte Llamero César Eduardo Llamero Llamero Ahorita Justo la canción que viene Pues ya vamos a cantar juntas Entonces ahorita Le pasaré el celular A alguien más Para que Nos grabe Y ustedes puedan verlo Y luego Pues ya leeré Este Ya leeré todos sus mensajes Jean Pierre Pues sí Pronto Esperemos que Rosen Ya salga pronto Ya empieza la canción En donde voy a entrar Entonces ya me voy a Super alistar Tomaré un poco de agua Y pues nada Me prepararé Y me pondré nerviosa Marta Besotes Me mando muchos besos Y Yo me preparo Me preparo Me preparo Vean Cuando echas un palomazo Felipe Acosto el tiempo Abigail Hola A ver Aurelio Saludos A Guadalajara Dani Saludos A Tabasco También George Que onda Concho Saludos a los conchos Dile a tu esposa Que la amo Alejandro Bárbara Es el personaje Que hace Romina No lo sé No lo sé Pero Te pregunto No Hola Concho Están saludando Besos a tu esposa De tu hijo Ana Saludito Bien Alan Ah Órale Alan Órale Me pongo listo Raimundo Saludos También Ya me voy a listar Voy a pasar mi celular Gabi Para que puedan ustedes Ver todo esto ¿Verdad? Yo me preparo Saludos Saludos Podías Suscríbete Y No has de abrir tu corazón Un movimiento de paz y no sabrá No puedo resistir Esas puertas de que ya abrí Finalmente y como nunca Los sueños de la vida De la chingada que siempre debe ser Tal vez ya vaya en soledad Y así me encuentre el amor No has de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso y será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrán Santo Trancasco aquí ¿Se la están pasando bien? Sí Yo veo que ya sigue llegando más gente Ya no está tan frío como hace randito con el salivo Que ya está entrando aquí el calorcito Porque sí está fresquito Hace frío Pero insisto Elsa Quítate a los pingüinos Y trae el sol otra vez a Cancún Por favor Que regrese el sol No porque se nos derritió la Y está ahí atrás No es cierto Iba a venir Pero solo está su sonoría Bueno Esta siguiente canción Nos gusta mucho Pero necesito ver la pantalla Porque la pantalla es mi que de entrada Es que es complicada la entrada En esta siguiente canción Luego se nos va Y tenemos que volver a empezar Y volver a cantar todas las canciones Desde el principio Porque la computadora No es más que desde el principio Así que Mejor nos conviene entrar a la mera hora Que tenemos que entrar O al menos que quieran Otro concierto De todas las canciones ¡Sobras! ¡Sí! ¡Sí! No pasa, no pasa, no pasa nada Si pasamos a la escuela ¡Ah! No, ¿qué pasó? Como que faltar a la escuela No, eso es mal ejemplo ¿Y quién va a grabar mañana? Ya no van a poder ver más cosas nuestras Si no voy mañana a trabajar Mejor voy a trabajar Y que hay que grabar más cosas Hay que grabar Bueno ¿Qué les parece? Si nos vamos con finalmente Como nunca el Mujeres No tienes que protegerme No me das miedo Ya no me dejes fuera No te encierres más La distancia ya no hay que conservar Pues finalmente y como nunca Te puedo entender Finalmente y como nunca Lo podremos resolver Emprendemos el problema Unidas Ya no vivas con temor Pues finalmente y como nunca Acompañaré Ana, vive a tu hogar Debes vivir Y disfruta el sol Las puertas de aquí Sí, pero No sé Qué buena es Tu intención Yo sola estoy Más libre Soy también Alejante Y salvante De mí No hay salvación ¿Qué no hay salvación? Creo que no sabes qué pasó ¿Qué es lo que pasó? En casa la nieve es peor 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 ¿Qué? De algún modo enviaste el invierno eterno A todas partes ¿A todas partes? Pero puedes escoger la Cancún Claro que no No sé cómo Claro que puedes ¡Dale, fuera! Pues finalmente y como nunca Yo nunca voy a ser Si no consigo Lo quedo Además de Lo quedo ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que echarle sentimientos, si no, no tiene chiste. Uno necesita actuar hasta cuando está arriba de la escena. Un poco exagerado, pero actuación es actuación. Oigan, pero está divertidísimo. Está divertido. Bueno, pues, ya llegó la hora de que voy a agarrar mi agua y me voy a despedir de ustedes. Les damos un super, super aplauso muy, muy fuerte. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Amo también. Viven en un lugar verdaderamente privilegiado. Hay que cuidarlo. Y gracias por abrirme las puertas de este maravilloso hogar. Que Dios nos bendiga y nos vemos pronto. Pues, ya casi nos vamos. Bueno, no nos vamos. Nos vamos de este escenario y nos vamos un ratito allá a estar firmando autógrafos y tomar fotos y platicar un ratito con ustedes. Eh, pero pues, no nos podemos despedir sin cantar no sé qué... ¿Qué será? ¡Ah! ¡Libre Soy! No traemos a Olaf para cantar en la de verano, pero sí podemos cantar Libre Soy. Y nada más que yo quiero escucharlos a todos aquí cantando súper fuerte porque sí se la saben. Hasta los que hacen así de... Ay, no, yo no me la sé, yo no sé. Este, claro que se la saben. Y quiero que la canten bien fuerte conmigo y pues que la disfrutemos. Así que, venga Libre Soy y los quiero oír a todo pulmón Cacún. Se vale hasta levantarse a bailar. No había rindí a la montaña, ahí no había rindí a la montaña. Hoy no hay bueyes que seguir. En la soledad de un reino y la Reina vive en mí. Enviendo rumbe ya y tormenta en mi interior, Ahora te pesca, quede mi sabio Lo que hay en ti, no dejes de Buenas chicas, siempre te dejes de No has de abrir tu corazón Pues ya has de abrir Libre azul, libre azul No puedo culparlo más Libre azul, libre azul Libre azul, libre azul ¿Qué más da? No me encanta ya Canto lenta habrá El frío es parte también en mí Mirando a la distancia De que no todo es Los piedras que me ataban Muy bien cuando me quedé Voy a probar lo que puedo hacer Sin limitar mis proceses Más sin bien que obedecer Jamás Libre soy, libre soy El cuerpo me abrazará Libre soy, libre soy No me deberá llorar No me deberá llorar Míreme así Mi alma congelada Mi alma congelada De frente Nos troperá Ideas nuevas Es pronto viven, libre soy No me deberá llorar Y mi alma congelada Mi alma congelada No me deberá llorar Viene así a la luz de hoy La fórmula está bril Vivo estar también de mí Muchísimas, muchísimas gracias por recibirnos en su tierra bella Muchas gracias, que Dios los bendiga Y nos vemos allá para las fotos y platicar bonito Besos